Atravesar la pared La cuarentena tiene un lado amable y a veces es hallar lo que ella hacía en la nieja carpeta de algún día, proyectos de ambición inabarcable. Cuando un sueño atraviesa la pared y confiamos en él, siempre arremete. Aunque su envergadura lo sujete, no hay pretextos que calmen esa sed. En la mudanza brotan tras el muro recuerdos que dormían olvidados, retazos de presentes ya pasados y miedos que se enredan al futuro. La sábana que cubre sus temores como si de fantasmas se tratara, se cae, deja ver su nueva cara y logra vislumbrar otros colores.